Buenas tardes, gracias por su compañía, le saluda Pedro Calderón Michel. Un joven de escondido fue condenado esta mañana por haber tenido relaciones sexuales con una menor, se trata de una niña de 12 años de edad. Vamos en vivo con Yauska Machado, quien hoy acudió al tribunal para presenciar esta sentencia. Yauska, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Aunque la víctima y su victimario tuvieron sexo bajo consentimiento y en un principio él era menor de edad, las relaciones continuaron una vez que él alcanzó los 18 años. Lo que inició como un tórrido romance entre una niña y un adolescente en este complejo de apartamentos sobre la calle FIC de Escondido, hoy terminó con una dura condena en la corte de vista. No pensó que estaba violándolo. Tras declararse culpable de violar a una menor de edad, José Manuel Ayala, de 18 años, fue sentenciado a un año en la cárcel y cuatro años bajo libertad condicional por haber tenido relaciones sexuales con su novia de 12 años, algo de lo que todos los inquilinos de estos apartamentos donde ambos vivían eran testigos. En plena luz del día, todo el mundo lo miraba bañándose o en los parqueaderos, besándose, apretándose. Lo peor del caso es que según los mismos vecinos, Ayala y la menor, quienes vivían uno contigo al otro, eran supuestamente primos. Sí, porque yo miraba antes que se llevaban tanto como la mamá y la otra mamá, se llevaban, son del mismo lugar, son de Guerrero. Nosotros intentamos hablar con los padres de la niña, pero se negaron. No tengo nada que decir. Y es que inicialmente, la menor le dijo a la policía que había sido violada en septiembre. Posteriormente, ella confesó que mantenía una relación con Ayala desde hace varios meses y que estaba enamorada de él. Va en la mujer la culpa. ¿Por qué? Porque ella era una niña. Y si le daban el permiso de estar platicando, pues los padres tienen la culpa. Porque uno puede más un hijo que una mamá. Por lo pronto, el convicto no podrá tener ningún tipo de contacto con la víctima. Cabe mencionar que José Manuel Ayala es indocumentado y en caso de ser deportado y de reingresar al país, él deberá informárselo al Departamento de Libertad Condicional. Esto de mi parte, Pedro.